Educalidad también está del lado de las niñas. Cordial saludo. Soy Constanza Cubillo, directora de Educalidad, el Servicio Periodístico sobre Educación Escolar de la Corporación Liderar. Los quiero invitar muy especialmente al 28º Congreso de Atención y Prevención del Maltrato Infantil que realizaremos los días 12, 13 y 14 de julio del presente año. Por primera vez en la historia de estos congresos, tendremos una sala especializada en educación con conferencistas y talleristas nacionales e internacionales que tratarán temas de gran importancia para la comunidad educativa y la sociedad en general. Esta sala de educación la coordina Educalidad. Los esperamos.